madre. No, ni padre, ni tío, es huérfano de todo, está de amigos. Es increíble. Bueno. Yo pensé que la Yolico me lo había mandado ese video. Lo estoy buscando porque es un video que muestra a este señor. Juan Rodríguez García. Juan Rodríguez García, representante del Ministerio de Industria de Economía, mi Pymes, ¿verdad? Industria. Sí, de Industria y Comercio. Industria y Comercio. De Industria y Comercio en esa zona. Ajá, increíble. Pero bueno. Ni modo, ni modo. Mira, hay un episodio que está pasando hoy en las estadísticas que están dando de la situación de los Estados Unidos de la economía. Se hace un planteamiento que es, bueno, por suerte que vamos a hablar hoy con nuestro economista, cualquiera lo deja para cuando hablemos con él. Pero yo lo quiero poner en contexto. En los Estados Unidos, el nivel del índice se llama, lo que es aquí, lo que es aquí, la canasta familiar, allá se llama el nivel de... ¿cómo se llama? Ya. De que se llama el consumo. Se llama nivel de gastos de consumo, algo así. Esa es la canasta familiar. ¿Tú sabes cuánto aumentó? 27 por ciento. Sí, 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 sí. En los Estados Unidos. No, la situación económica. Es una locura. La situación económica en Estados Unidos no está fácil, mira. En los Estados Unidos, los cinco... Wall Street abrió ayer en rojo. Sí. Wall Street. Pero por primera vez... Y el Dow Jones bajó 0.36%. Pero oye, por primera vez en la historia, las gasolinas, los combustibles, en la mayoría de las ciudades de Estados Unidos, está mucho más caro que en la República Dominicana. En la República Dominicana, sí. Así es. Los cinco principales componentes con lo que se mide los precios al consumidor en los Estados Unidos, los cinco grandes ejes son vivienda y servicios, están juntos, alimentación, salud, educación y entretenimiento. Porque ellos... Hay un renglón para tú, votar el golpe en fin de semana o lo que sea. Claro, por supuesto. Son los cinco grandes renglóns. Subió un 27 por ciento. Oye, eso. Oye, eso. Eso te indica a ti que en una economía de oferta y demanda de alto consumo, si hay un aumento de esa naturaleza, lo que debe estar sufriendo, primero, lo que son los precios de la vivienda, de los servicios públicos, agua, porque allá se paga agua, luz y electricidad y teléfono. Hay que pagarlo todo. Lo que tú no pagas, te lo cortas. Así es. Pero oye... Y después, la alimentación. Y lo que esto proyecta, la crisis global. No, porque estoy hablando de Estados Unidos. Porque es un reflejo de la realidad mundial. Claro, claro. Estados Unidos es, te digo, la sociedad por excelencia de consumo. Es una sociedad de consumo. Bueno, está fuerte. Si está pasando eso, es una sociedad... Hay una situación planteada. Hay una situación planteada que, bueno, el presidente de la República dijo ahora en su viaje a Los Ángeles, en una declaración que dio a los periodistas, que cuando él regresara al país, y él viene el sábado, o sea, que hay que esperar que la semana que viene, se va a revisar la realidad del tema de los precios del petróleo de cara a los precios de los combustibles que llega al consumidor. Recuerden ustedes que en el discurso del 7 de marzo, apenas una semana después del discurso del 27 de febrero, ante las cámaras legislativas y ante el país, el presidente emitió una serie de medidas que fue donde se anunció la exoneración a tasa cero de importaciones y todo esto para conjurar el tema o tratar de enfrentar el tema de la escasez de alimentos o los precios de los alimentos y del impacto de los precios del petróleo. Y llevó una franja de 85 dólares a 115 dólares para el gobierno asumir durante cuatro meses, en principio, el gobierno asumir esa franja de costos, y eso lleva ya, como yo le leyó, ¿cuánto fue que tú leíste, Jordi? 14 mil millones. No, 18 mil millones. 900 y algo millones de pesos. Es lo que va de esa fecha de marzo a ahora, que es abril, mayo y junio. Son tres veces. Tres meses. En eso, y es cuatro meses el tema. Pero el precio del petróleo subió esta semana por encima... De los 120 dólares. De los 120 dólares. De los 122. El límite era 115. 115, lo que estoy diciendo, ya está sobre la franja de lo que el gobierno estableció como asunción del subsidio. Entonces, por eso el presidente dice que cuando viene, va a revisar esa medida. ¿Qué puede pasar con esto? Primero, el gobierno ha dejado de usar 18 mil millones de pesos del presupuesto que estaban destinados a gastos e inversión. Porque lo demás es la cuenta corriente que no se puede quitar. La burocracia, el gobierno no puede suprimir la burocracia de golpe y por razón porque tú no puedes mandar a la calle a 200 mil empleados, por lo menos. Por ejemplo. No puede hacer eso. No puede, en este momento donde hay un problema de inflación y de crisis de precios, no puede eliminar los subsidios de la asistencia social. No, no puede. No puede. O sea, el gobierno está atrapado en una situación donde está invirtiendo el poco dinero del presupuesto que tiene destinado, que sea apenas un 13% del presupuesto general para gastos de inversión, una gran cantidad, invirtiéndolo en asumir el subsidio del petróleo. O sea, esto tiene un componente que lo estamos viendo en una situación que no se ha conjurado, que estamos en el camino de esta situación de inflación y alza de precios. Dice José Luis Lois Malcún, economista, quien fuera ministro de Finanzas y luego gobernador del Banco Central durante el gobierno de Hipólito Mejía, que el gobierno necesita un presupuesto complementario para subsidiar los combustibles. Explicó que el presupuesto general ya está desfasado y se deben ajustar las cifras para contrarrestar la crisis mundial que afecta severamente a la República Dominicana. Eso es así. Tiene que haber un presupuesto nuevo complementario. Ahí es que tienen que hacerse los ajustes, proyectar hasta donde el gobierno puede seguir subsidiando. Eso es así, pero hay una cosa. Tú sabes lo que pasa con eso, George. Está bien, tú puedes hacer un complementario, pero es quitándole a otros. Altera el fisco, altera el funcionamiento del fisco. Y quitándole a otros para ponerlo al subsidio, porque es que el gobierno no se está inventando el dinero. Pero miren. ¿Te entiendes, George? Sí, sí. No se está inventando. Es el mismo dinero. Lo que tú se lo estás quitando, por ejemplo, a una pública que tiene 30 mil millones, le quita 20. No, tiene que quitarle dinero a todo el mundo. A todo el mundo tiene que quitarle dinero. Bueno, pero miren, en definitiva, nosotros estamos opinando de economía. Sin embargo, tenemos una autoridad en la materia. Pues vamos arriba. Que es nuestro asesor en materia de economía en este programa. Será y es, de hecho ya lo es, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Nuestro querido amigo, amigo de verdad, el doctor Antonio Siriaco Cruz. Buenas tardes, doctor. Buenas. Buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Sí, claro que sí. Le decía yo a los muchachos que el problema es que lo que tú te conectabas, tu asistente principal en materia económica aquí en el rumbo de la tarde, que soy yo, estaba dando algunas pautas. Sí. No, no, y excelente, excelente lo hiciste. Señor, y un saludo especial siempre para ti, a Ramón Colombo también, a Rudy, a Yurka y también a nuestra amiga Olga, que siempre nos da gusto. Reficiente productora. Así es, así es. Qué tan posible es que se arme ese presupuesto complementario, como señala Lois Malcún, para que el gobierno pueda cumplir con su política de asistencia social, de subsidio al consumo, etcétera. Sí, te escuchamos, Antonio. Te escuchamos. Adelante. Sí, 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 se escucha. Ay, sí. Mira, cuando tú revisas, ¿se escucha bien? Sí, sí. Se escucha bien, claro. Cuando ustedes revisan, cuando uno revisa la ejecución del presupuesto enero-mayo, es el último reporte que ha dado la Dirección General de Presupuestos, uno observa que el gobierno ha tenido un buen desempeño en el manejo del presupuesto. Y Rudy decía algo muy importante, es que gran parte de los recursos que se están dedicando, vamos a decir, al pago de subsidio, es en detrimento claramente de partidas importantes. El caso, por ejemplo, del gasto de capital, que se había estimado este año mantener un nivel de alrededor de un 13%, cuando uno analiza la ejecución del presupuesto en los primeros cinco meses, está alrededor de un 8.5%. Ahora, algo interesante es que el gobierno ha generado un balance primario positivo, un superávit primario que es muy importante por un monto de alrededor de casi 78 mil millones de pesos. Y cuando uno analiza, oigan bien, el balance fiscal, y uno observa todos los ingresos que el gobierno ha recibido, no solamente por recaudaciones, sino también por los préstamos que ha recibido, y les resta el total de gasto en esos primeros cinco meses, incluyendo el gasto corriente, el gasto de capital, y los pagos y las amortizaciones a la deuda pública del gobierno presenta un sobrante de 112 mil millones. Por lo tanto, eso significa que el gobierno ha venido haciendo ajustes importantes para, obviamente, generar cierto nivel de ahorro o recursos, o liberar recursos de una partida quizás prioritaria, pero que en este caso hay que buscar los recursos para pagar los subsidios, y en ese sentido el gobierno lo ha hecho. Ahora, ¿qué ocurre con el presupuesto complementario? Si esta tendencia sigue de que el petróleo sigue incrementándose, de que todavía el tema de Ucrania siga tensando, vamos a decir, los mercados de la materia prima, y eso claramente está encareciendo todas las importaciones, eso necesariamente conllevará a que el gobierno pueda generar incluso tener un déficit mucho mayor que el que se ha proyectado, y además eso puede traer como consecuencia el presupuesto complementario, que en definitiva lo más probable que si esa tendencia sigue, claramente va a seguir presionando las finanzas públicas, y el gobierno tendrá que en el mes de julio tratar de hacer una especie de presupuesto complementario. Pero hasta ahora, hasta ahora, cuando uno observa la ejecución del presupuesto enero-mayo, claramente que el gobierno ha construido el gasto de capital, ha generado un balance primario positivo, y está teniendo un cierto nivel de holguras en el manejo del total de los ingresos menos el total de los gastos que ha tenido durante estos primeros cinco meses. Dice el presidente, dice el presidente en declaraciones en Los Ángeles, California, en el marco de la novena conferencia, ¿no? De las Américas, cumbre de las Américas. Que se proyecta la inversión extranjera en el país para este 2022 en 3.500 millones, y cuidado si sobrepasa ese número, superando ampliamente las inversiones extranjeras del año pasado, que fueron de 3.000 millones de dólares, y que nos convirtió en líderes de la región, y ahora afianzaría esa posición. Y dice él que eso es producto de la confianza que hay y las propuestas que tiene el país en el escenario internacional. No, yo creo, Giorgi, que la República Dominicana durante los últimos años siempre ha estado recibiendo una cantidad importante de inversión extranjera, una inversión que se ha concentrado en el sector turístico, en el sector energía, básicamente, y que el sector son las francas. Y eso, dentro de un contexto como el que se está viviendo, un contexto de incertidumbre, creo que la República Dominicana le da cierto nivel de respiro, al margen, obviamente, de la presión que ha tenido durante estos dos últimos años, posteriormente, después de la pandemia, con el tema, obviamente, de la situación a nivel internacional. Pero la situación no deja de ser preocupante, ¿no? Al margen, obviamente, de esa buena noticia, el tema de la inflación es un tema que está distorsionando prácticamente todo, la República Dominicana y en el mundo. Y que claramente es una situación que hay que tratar de ver cómo se llega a un acuerdo a nivel internacional alrededor de Ucrania, pero definitivamente es una situación... Mira, la inflación verdaderamente es un elemento, un fenómeno que te distorsiona prácticamente la actividad económica, te altera los precios, y entonces eso puede genera, produce incertidumbre, no te permite establecer una planificación muchas veces porque te va alterando constantemente los precios. Pero dentro de ese contexto, yo creo que la República Dominicana está teniendo un año dentro del contexto aceptable, un buen año económico aceptable, y además hay que tomar en consideración también que las proyecciones que tiene de crecimiento son proyecciones que en ese contexto no son malas, pero sí hay que acostumbrarse a vivir con la inflación para los próximos meses. Y más que en el caso de la República Dominicana, una especie de, como dicen, de esta inflación, va a ser un crecimiento moderado con inflación, y eso claramente es lo que se vislumbra en los próximos meses. ¿La inflación podría afectar la tasa de cambio? Bueno, mira, el Banco Central ha venido haciendo incrementos, incluso yo pienso un poquito de la magnitud que no se esperaba. Ya el último incremento en la tasa de política monetaria fue de 100 puntos básicos, y yo pienso que lo ha hecho con el doble propósito de no solamente atajar un poco esa inflación subyacente que depende mucho de la cantidad de medios de pagos que el Banco Central precisamente generó en la pandemia y que ha venido recogiendo. Y esto es una situación que el Banco Central necesariamente ha venido atacando, pero concomitantemente también el efecto secundario de esas medidas es que delimita la actividad económica, al reducir los medios de pago también le quita presión al mercado cambiario, y eso en cierta manera hasta ahora le ha dado cierto nivel de tranquilidad a el tipo de cambio. Y motiva también, usted piensa que motiva también al ahorro en depósitos de certificado financiero, porque se hace más atractiva la tasa. Claro, ese otro elemento, que tú sabes que en medio de la pandemia al ocurrir y al provocar una disminución muy fuerte de la tasa de interés, generalmente los títulos, las inversiones en renta en certificado se hacen menos atractivos, o sea, los niveles de rendimiento disminuyen, pero ahora la tendencia es diferente, la tendencia es que este tipo de instrumentos certificados financieros son mucho más atractivos, se incrementan los rendimientos, entonces eso provoca que mucha gente que tuvo dificultad para hacer inversiones en este tipo de productos, ahora se le hace mucho más atractivo y mucho más rentable. Entonces, uno ya está viendo que con estos incrementos en la tasa promedio, en la tasa de interés, entonces también va y está provocando un mejor rendimiento en este tipo de productos financieros, que yo creo que le es conveniente también a una parte importante de la gente que debe de sus ahorros, o sea, ya personas que tienen inversiones, que en ese sentido le da mucho mayor certeza para tener su dinerito mensual. Me ha extrañado que el gobierno no haya puesto un énfasis especial en las exportaciones dominicanas, sobre todo de productos primarios, de productos agropecuarios, por ejemplo, en fin, y otros productos que tienen mercados seguros en muchos países. ¿Por qué no se ha puesto énfasis en eso? ¿No sería conveniente impulsar las exportaciones como factor compensador de todo lo que estamos planteando? Mira, Colombo, tú sabes que la República Dominicana, en el caso de la agricultura, durante los últimos años hay una tendencia básicamente a un crecimiento de las exportaciones de productos agrícolas no tradicionales, y esa tendencia ha seguido, por ejemplo, el caso de los aguacates, el caso, por ejemplo, del sector de la fruticultura, y ha venido incrementándose de manera paulatina. Pero no, si ha habido un sector ganador a nivel de las exportaciones, en este contexto ha sido el sector de la zona franca, que ha tenido un boom importante, y hay que decir que en el caso de las exportaciones de zona franca, el componente de productos e insumos médicos ha sido bastante exitoso durante estos últimos años, a tal punto que la República Dominicana es uno de los principales exportadores de América Latina de insumos médicos a partir de la zona franca. De manera que a las exportaciones, en sentido general, no le ha ido mal en este contexto, porque incluso se ha beneficiado del crecimiento que tuvo la economía norteamericana básicamente durante el año 2021. Y eso yo creo que es un elemento positivo, es un elemento importante, pero en el caso del sector agrícola ha habido un impulso y eso se ha expresado en los últimos años en el sector de la agricultura no tradicional, básicamente la agricultura en mercados que son de altos ingresos que están demandando tipos de productos con características ecológicas un tanto más exigentes. Tú encuentras que las exportaciones de café orgánico, las exportaciones, por ejemplo, de frutas, las exportaciones de bananos han tenido un repunte bastante importante. Pero también hay que decir lo siguiente, tú sabes que el sector del turismo en la República Dominicana le genera una demanda interna de casi 6 millones de personas y es como que tú estás haciendo una exportación dentro del mismo territorio. Por ejemplo, la República Dominicana era un gran exportador de piña, se dejó quitar un mercado importante de Costa Rica, pero la gente lo que no sabe es que gran parte de esa piña ha sido demandada por turistas que vienen a la República Dominicana. De manera que eso le ha generado un mercado interno que es muy fácil, ¿no? Y más rentable incluso. Más rentable. Claro, y tú exportar dentro de tu mismo territorio, de manera que eso es un elemento que hay que tomar en cuenta para el caso del sector agropecuario. Bueno, doctor, se está planteando, ya incluso salió en los medios, la noticia de que la bolsa de valores en la República Dominicana va a tener la oportunidad de poner a la venta acciones de empresas y compañías en la República Dominicana. La primera que hizo el anuncio ya fue una empresa que es un ícono en el país, de una tradición centenar incluso, César Iglesias. ¿Qué opinión le merece a usted eso? ¿Era ya justo que se produjera este movimiento? Era justo y necesario porque tú sabes que la bolsa de valores en la República Dominicana tiene ya mucho más de 20 años y durante todo ese tiempo las acciones prácticamente que se transaban eran nulas. Ahora sí, ahora todo parece indicar que con esta oferta pública que ha hecho esta empresa que verdaderamente son acciones porque cuando tú tienes una acción de una empresa tú tienes derecho incluso hasta los aspectos de gobernanza y de eso se trata. ¿Pero le falta a los dueños? Claro. Claro. Y de eso se trata de crear un mercado de renta variable en la República Dominicana que eso hay que extenderlo. El mismo Estado Dominicano que ha hecho intentos de determinado tipo de modelo de negocio con empresas públicas que son rentables debería poner como oferta pública gran parte de su capital accionario como punta catalina puede mantener las principales acciones pero está democratizando vamos a decir el capital muchas personas aquí dominicanos ausentes dominicanos que quieren hacer inversiones y que la hacen incluso en Estados Unidos a través de plataformas por Internet y que compran acciones de Microsoft acciones tecnológicas nosotros debemos de fomentar ese tipo de mercado porque eso en cierta manera democratiza vamos a decir el capital mucha gente necesita tú te imaginas por ejemplo en el caso de punta catalina que te genera cuántos millones al año 350 millones tú dices bueno vamos a poner en oferta pública el 20% de las acciones oye eso va a fortalecer esa empresa pero también va a democratizar gran parte del capital lo que ocurre aquí es que en muchas esas empresas generalmente los socios son grandes familias y son aquellos que tienen la primera opción y eso lo que está haciendo es que concentra aún más obviamente la riqueza pero cuando yo tengo una acción yo que soy un profesor universitario o Georgie o Rudy o Diurka o Colombo no no Rudy y Colombo no lo no lo ponga con una acción no no a mí me dan mil acciones mil pero por poner un ejemplo entonces ahí la gente de clase media se siente representado entonces yo creo que nosotros tenemos como que cambiar toda esta forma eso democratiza la economía claro la democratiza porque cualquier ciudadano común y corriente tiene una acción de Microsoft una acción de Apple y por qué nosotros no podemos hacer ese ejercicio yo pienso que el Estado tiene obviamente tres importantes empresas que son altamente rentables que son empresas sociedad anónima y que se prestan a eso como es el caso de la refinería como es el caso del banco de reserva como es el caso de Punta Catalina doctor sin suponer yo que usted tenga una bola mágica para predecir el futuro pero confiado en su capacidad de análisis y sus amplios conocimientos en la economía me gustaría ya eso vamos a hablar de qué día él toma posesión pero eso es al final en las puertas del decadato que usted prevé para el futuro de la República Dominicana en el próximo año no mira yo yo siempre soy optimista en la vida hay que ser optimista y voy a partir también de un realismo y de una y de la realidad y de los datos la República Dominicana es una economía que se ha diversificado es una economía que en los momentos más difíciles ha generado una capacidad de resiliencia una capacidad de salir rápido de la crisis yo creo que esto no se puede ver de manera solamente de la República Dominicana hay que hacer comparaciones en el contexto que se está viviendo tener tú una una proyección de crecer no sé un 4.5 un 5% es una buena noticia dentro de ese contexto y yo creo y además cuando tú tienes un sector como el sector turismo turístico que ha venido también depuntando o tú tienes por ejemplo que vas a recibir este año alrededor de más de 9 mil millones de dólares en remesas o que tú vas a recibir este año más de 3 mil millones de dólares en inversión extranjera entonces tú dices bueno a un contexto así y viendo otros países claramente que la República Dominicana no va a tener un año desastroso no la CEPAL no ubica la CEPAL nos ubica en 5.3 claro entonces yo creo que dentro del contexto vamos a tener un año que definitivamente va a ser un año bueno yo le llamaría bueno y siempre con el cuidado porque eso es lo más importante con el cuidado y con el monitoreo de todo el entorno internacional que es cambiar por eso yo digo ese informe de la CEPAL que salió el lunes profesor y excusa que salió el lunes decía que la economía de América Latina está en baja nueva vez que no está 1.8 y que la República Dominicana consolida su punto 5.3 que quizás es ambicioso subirle ahí pero que lo consoliden un 5.3 que es muy bueno junto con Panamá las dos principales economías del continente que yo pienso que quizás pueda crecer un poco menos porque son proyecciones que se hacen a principios de año y hay situaciones que van a ocurrir pero tu crecer cercano a tu producto potencial en un contexto como el que estamos viviendo yo creo que es un elemento positivo que hay que señalar bueno terminamos esta conversación queremos saber porque hay que mandar a hacerse un traje o algo así ¿no? ¿Cuál es el protocolo? ¿Qué día tomamos posesión? ¿Qué vestimenta y cuál es el protocolo? Ustedes saben que las elecciones de la universidad serán el día 15 miércoles 15 y una vez salgan salgamos electos y con Dios delante 15 días después el 15 de junio perdón de julio ya se estará tomando posesión bueno yo tuve acceso a encuestas que se hicieron en la universidad y la verdad es que es prácticamente imposible el que usted no sea el próximo decano de la facultad de ciencias económicas de la UAS así es así es con Dios delante siempre vamos nosotros vamos por el carril de adentro y todas las evaluaciones que se han hecho seriamente nos dan a nosotros un porcentaje alrededor de un 60% por eso yo aparté un par de botellas de vino que nos vamos a beber claro así es doctor Antonio Siriaco Cruz es un gusto siempre para nosotros tener esta conversación y aprendemos aprendemos y yo sé que nuestra audiencia también lo hace así que muchas gracias un gran abrazo igualmente que la pasen bien la sigan pasando bien a la vuelta hablamos con la gente vamos a la pausa al regreso si ustedes así lo deciden hablaremos con ustedes por teléfono claro